Viejo Buenos Aires Recién compuesto en 1964, Mariano Mores lo incorporó para ser cantado durante sus giras artísticas que hacía con su orquesta lírica popular por el interior del país. Hugo Marcel y Susy Leiva eran sus voces mayores. La letra de Viejo Buenos Aires pertenece al organista Martín Darré. En el año 1966, Gerardo y Hugo Sofovich invitan a Mores a participar del espectáculo «Buenos Aires canta al mundo» en el Teatro Alvear. Allí, su hijo Nito Mores, de 22 años, interpretaba exitosamente Viejo Buenos Aires. Brillando en un elenco formado por Violeta Rivas, Ubaldo Martínez, Javier Portales, Edi Pequenino, Alba Solís y los bailarines Mayoral y Elsa María. Mi Buenos Aires, cómo has cambiado el rincón de mis amores, sueños de tus alcohres. Estoy despierta en tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores que ya no se oyen más. ¿Dónde estarán? Mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo. Tan solo te quedó el tiempo aquel, la voz de Carlos Verde. El tiempo nada dejó y en tu brillar de estrellas todo cambió. Calle Corrientes, dulce fusa de bohemia Quiero amarrado a vivir, a tu querer hasta morir. Mi Buenos Aires, cuando te vuelva a ver. Calle Corrientes, dulce fusa de bohemia Quiero amarrado a vivir, a tu querer hasta morir. Calle Corrientes, dulce fusa de bohemia Quiero amarrado a vivir, a tu querer hasta morir. Calle Corrientes, dulce fusa de bohemia Quiero amarrado a vivir, Oliveira. Calle Corrientes, dulce fusa de bohemia Quiero amarrado a vivir, a tu querer hasta morir. ¡Bravo!